¡A que los case el papa mamita! Porque son primos, niña bonita Porque son primos, niña Sombrinito de uleche palmozuelo Sombrinito de uleche palmozuelo Y la pelegrinita mamita De tercio pelo, niña bonita De tercio pelo, niña Le ha preguntado el papa ¿Cómo se llama? Le ha preguntado el papa ¿Cómo se llama? Él le dice que es Pedro mamita Y ella que es la niña bonita Y ella que es la niña Le ha preguntado el papa ¿Qué edad tienen? Le ha preguntado el papa ¿Qué edad tienen? Ella dice que es quince mamita Y el diecisiete, niña bonita Y el diecisiete, niña Y ha respondido el papa Y ha respondido el papa Desde su cuarto Y ha respondido el papa Desde su cuarto ¿Quién fuera pelegrino, mamita? Para otro tanto, niña bonita Para otro tanto, niña Las campanas de Roma Las campanas de Roma Ya repicaron Las campanas de Roma Ya repicaron Porque los pelegrinos, mamita Ya se casaron, niña bonita Ya se casaron, niña Las campanas de Roma Ya se casaron, niña bonita 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 Ya se casaron, niña bonita